Hola, mi nombre es Cecilia García Robles, directora de la Escuela Astropsicológica y AstroConstelaciones. Te invito a mis podcasts donde comparto información para que lo tengas accesible en tu celular, en tu teléfono móvil, en tu computadora. Lo puedas escuchar cuando quieras. Estos podcasts cortitos donde hablamos de algún tema vinculado con la astrología, que es lo que me apasiona, que es lo que me encanta hacer, y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, aquí estamos para un nuevo audio de Venus. Hoy vamos a hablar de Venus en Sagitario, y como no podía ser distinto, lo hago en el exterior, de viaje. Dieron las casualidades que este audio no llegué a grabarlo antes de irme de viaje, y bueno, estoy acá dedicando un ratito de mi tiempo libre para hacerlo, pero me parece que es totalmente sincrónico, y me parece que es fantástico que haya sido así, porque qué mejor forma de conectar con la energía de Sagitario que estando de viaje, en un lugar nuevo, en un idioma extranjero. Así que bueno, me parece que está buenísimo, porque son las pequeñas sincronicidades de la vida que nos van marcando el rumbo. Así que bueno, como ya saben, y si no saben, les sugiero que vuelvan a los podcasts anteriores, que escuchen el podcast de Venus tiempo atrás, que lo pueden encontrar en mi página astropsicologica.com barra audios, en el que yo hablaba, hablé en bastante detalle de qué representa Venus en nuestra carta natal y en nuestras vidas. No voy a hacer ese recorrido, porque va a llevar mucho tiempo, pero les recuerdo así algunas palabras clave o algunas indicaciones. Venus tiene que ver con lo que amamos, con lo que disfrutamos, con lo que nos genera placer, con la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestra autoestima, con el dinero, con la valoración. Y también cómo nos vinculamos con los demás, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos agrada de los otros, qué es lo que nos agrada mostrar. Bueno, en fin, tiene muchos sentidos dentro de una carta natal. Y Sagitario es un signo que es de fuego, que es mutable, por lo tanto es un signo que tiende a diversificarse, abrirse, adecuarse al entorno, adaptarse al contexto en el que está. Así que es un signo que tiene mucho que ver con lo que les decía del extranjero, con viajar, con abrirse caminos. Así que, bueno, una de las cosas que más va a disfrutar Venus en Sagitario es irse de viaje. Es dejar todo, dejar todas las obligaciones y expandirse, abrirse caminos. El viaje no solo tiene que ver con las vacaciones, no tiene tanto que ver con irse de vacaciones, sino tiene que ver con conocer, explorar lo nuevo. Es una energía que activa mucho el arquetipo del explorador dentro nuestro, el explorador de nuevos horizontes, que siempre quiere conocer un poco más y un poco más, y nutrirse de nuevas culturas, de otros idiomas, de otras formas de vivir, desde lo más chiquito hasta lo más grande, cómo viven otros pueblos, otras civilizaciones, costumbres extranjeras y demás. Así que, bueno, una de las cosas que más va a disfrutar o más va a amar Venus en Sagitario es viajar. Aunque no sea lejos, aunque sea cerquita, no importa, expandirse y abrir sus horizontes, ¿sí? Pero el viaje no solo tiene que ser un viaje concreto, no tiene por qué ser algo tan concreto, tan material. Puede ser el viaje de la mente, el viaje de la conciencia, ¿no? Entonces, todo lo que nos abra la conciencia, todo lo que nos expanda nuestros conocimientos, nuestro nivel de conciencia, lo que amplíe lo que nosotros sabemos del mundo, nuestras filosofías, nuestras creencias sobre el mundo, nuestras ideologías. Así que ese viaje puede ser también el viaje de la conciencia. Bueno, serán personas entonces que les guste mucho, que disfruten mucho de conocer nuevas formas de vivir y de pensar. Entonces pueden disfrutar mucho de la filosofía, puede ser que disfruten mucho de estudiar, estudiar alguna carrera universitaria más bien ideológica, más bien abstracta, ¿no? Por ejemplo, puede ser filosofía, puede ser psicología, antropología, sociología, ¿no? Algo que nos insufle de conocimiento y de teoría y que nos permita empezar a comprender y a decodificar el mundo y la realidad con otros, digamos, con otra simbología, ni hablar que los lenguajes simbólicos, ¿no? Bueno, a Sagitario le encanta todo lo que tiene que ver con explorar. Vale, entonces todo lo que nos lleve a abrirnos, abrir nuestro conocimiento sobre nosotros mismos, la autoexploración también. Así que van a ser personas que les va a gustar mucho, van a disfrutar mucho de poder ampliar sus miras, no quedarse en lo conocido, sino permitirse volar, digamos, o cabalgar como el centauro de Sagitario. También son personas que van a disfrutar mucho en sus relaciones, de poder tener un poco de vuelo, ¿no? Depende de qué, porque Sagitario es un signo bastante dual, tiene una parte que es mucho más, podríamos decir, conectada con el fuego, conectada con, podríamos decir, con lo instintivo. Entonces, desde ese Sagitario, a veces el desenfreno, a veces el descontrol, a veces el romper los límites, puede ser la fiesta, puede ser el alcohol, los excesos, ¿no? Entonces puede ser que desde ese nivel de Sagitario disfruten salidas, encuentros, fiestas. Desde un nivel un poco más elevado, o desde el Sagitario, digamos, un poco más intelectual, van a disfrutar mucho, por ejemplo, teniendo charlas o conversaciones más elevadas, con mayor vuelo, intelectuales, donde puedan disfrutar, bueno, disfrutar de la conversación o discutir distintas filosofías, distintos puntos de vista, religiones, ¿no? Aparece también el arquetipo del maestro, o sea, puede ser que con una Venus en Sagitario disfruten mucho de enseñar a los demás, hay que ver en qué situación enseñan y en cuál no deberían estar enseñando, pero bueno, que esto también aparece a veces con Sagitario, ¿no? Él sabe lo todo, quiero saberlo todo o creo que lo sé todo. Pero bueno, en definitiva van a disfrutar mucho en sus relaciones, puede ser pareja, amistades, cualquier tipo de relación, este intercambio de saber y poder incorporar cualquier saber que nos permita pensar la vida de otra manera, ampliar esas miras, así que cuestiones de filosofías, religiones comparadas, ¿no? Bueno, cuestiones religiosas, espirituales, todo eso van a disfrutar mucho con Venus en Sagitario y también es importante que tengan en cuenta, bueno, hay tanto más para decir, pero no quiero que se alargue mucho, pero esto sí me parece que es un elemento importante para dejar en claro que para Sagitario es muy importante la libertad, ¿no? Y saber que más allá de esta cuestión intelectual, que van a disfrutar mucho, o desde el lado más del fuego, del instintivo, puede ser de la fiesta, del encuentro, de pasarla bien, el optimismo, ¿no? Esa alegría típica de Sagitario. También Sagitario tiene mucho que ver con la búsqueda de la libertad, ¿no? Recuerden que es un centauro, y el centauro es mitad caballo, entonces necesita el fuego, ¿no? Los tres signos de fuego, pero Sagitario es como... Sagitario y Aries, ¿no? Tienen esta cosa muy del desenfreno. Capaz Leo, digamos, si bien también es de fuego, es fuego fijo, entonces puede, digamos, llegar a mantener y contener más su fuego. De todas formas, cuando aparece, agarrate, ¿no? Pero Sagitario necesita constantemente sentir que tiene espacio. Por eso justamente al estar regido por Júpiter, son signos que tienen que ver con lo grande, ¿no? Júpiter amplía, agranda. Así que necesitan sentir que tienen espacio para cabalgar, ¿no? Si no, sienten que están enjaulados. Así que es importante tener en cuenta para... Cuando tengo Venus en Sagitario, que en mis relaciones voy a necesitar tener un poco de componente de libertad. Y esta libertad puede aparecer en... Me tomo mis tiempos para hacer mis cosas, encontrarme con mis amigas, con mis amigos, o hacer mis cursos, o estudiar mi carrera, o hacer mis viajes, ¿no? No sentirme asfixiado o asfixiada por la relación, tanto sea sentimental o de amistad o de lo que sea. Y por otro lado, esto no es... Venimos de Scorpio, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de Venus en Scorpio. Esto no tiene nada que ver con Scorpio. Es muy distinta a la energía de Scorpio, ¿no? Justamente a Sagitario no le gusta mucho la intensidad emocional. O sea, es más de fuego, es más de expresividad. Y va a ser muy importante con Venus en Sagitario. Bueno, por supuesto hay que ver toda la carta natal, ¿no? Digamos, porque si esta persona tiene una luna en Scorpio, y bueno, tiene otros elementos, puede llegar a matizar esto. Pero bueno, fuera de contexto así, Venus en Sagitario, sin tener en cuenta ni en qué casa está, ni qué aspectos hace, nada. O sea, solo Venus en Sagitario. Es importante esto, ¿no? Que incorporen el elemento del espacio, de la libertad. Tanto dárselo a sí mismo, o sea, permitir que en sus relaciones tengan esta libertad, como dárselo al otro o a la otra, obviamente, ¿no? Y es recíproco siempre. Y también que puedan, en sus relaciones de pareja, o en sus amistades también, ¿por qué no? O en sus vínculos, que puedan incorporar un componente aventurero, ¿no? Que puedan hacer cosas juntos, que puedan explorar nuevos rumbos, nuevos horizontes juntos, ¿no? Porque si no hay un poco de fuego en la relación, si no hay entusiasmo, si no hay alegría, ¿no? Y si es todo muy oscuro, y siempre es todo muy pesimista, ahí Venus va a sufrir mucho. Así que, por eso es importante, ¿no? Conocer nuestra Venus, para saber qué es lo que, cómo tenemos que alimentar esa Venus. Porque Venus tiene que ver con lo que me hace feliz. Entonces, si yo estoy en una relación, no importa de qué relación, puede ser una relación laboral, una relación de amistad, una relación de pareja, familiar, lo que sea. Yo estoy en una relación donde el otro siempre es negativo, pesimista, por lo que sea, ¿no? Y yo tengo Venus en Sagitario. Yo siento que deseo, amo profundamente la alegría, el entusiasmo, ¿no? Y capaz, en esa relación, siento que no puedo expresar ese entusiasmo. Porque cada vez que lo quiero expresar, el otro le pasa tal cosa. O al revés, ¿no? Digamos, no puede estar instalado en otra parte de la carta natal. Y esa Venus la dejamos relegada. O sea, los conflictos pueden ser con los demás o pueden ser internos también. Así que, bueno, esto es importante. Si tenés Venus en Sagitario, no importa en qué caso, no importa qué aspectos. O sea, tendríamos que ver toda tu carta natal. Pero, bueno, solo con eso sabé que va a ser importante que le des un poquito de esto, espacio a la aventura, al conectar con lo nuevo, al aprender, al filosofar. Porque realmente te va a hacer muy bien. Te va a hacer muy bien y lo vas a disfrutar mucho. Y bueno, si tu pareja tiene esta Venus, entonces ya sabés, ¿no? Capaz podés llegar a entender por qué tiene esos arranques o necesita tanto viajar o le gusta tanto explorar o tiende tanto a discutir cuestiones filosóficas o políticas ideológicas, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Venus es súper importante en nuestra carta. Necesitamos expresar y conectar con nuestra Venus. Si no conectamos con nuestra Venus, nos sentimos que la vida no tiene color, no tiene luz. Así que, bueno, dejamos acá. Les dejo un abrazo grande. Que tengan una hermosa semana. Nos estamos escuchando la semana que viene para seguir con Venus en Capricornio. Y recordar que me podés seguir en Instagram en mis cuentas de astroconstelaciones y astropsicológica. Estas son mis dos cuentas. Y todos los audios anteriores que estuvimos hablando de Venus en cada uno de los signos, que estuvimos hablando del arquetipo de Venus, Venus por elemento, estuvimos hablando de los doce ascendentes, estuvimos hablando de significado, de cómo pensar al ascendente de astrología psicológica. O sea, bueno, ya van más de veintipico de audios de astrología que grabé. Todos los podés encontrar en astropsicológica.com barra audios. O entrás a mi página astropsicológica y te vas a la opción de material gratuito. Y en la parte de audios están todos los audios ahí. Y también tenés ahí mismo en mi página en astropsicológica material gratuito hay una sección de videos donde podés ver también videos de YouTube que estuve grabando. Así que, bueno, no tengo mucho tiempo para estar grabando estas cosas. A mí me encanta compartir y me encanta grabar audios y videos. Pero bueno, lo hago cuando puedo porque a veces no tengo mucho tiempo. Bueno, espero que les sirva para saber un poquito más sobre sus Venus y les dejo un beso grande y que tengan una hermosa semana. Te agradezco por escucharme y te comparto esta información para que puedas aprovechar, para que puedas saber un poquito más y acercarte a este lenguaje sagrado que es la astrología. Bueno, si este podcast te gustó, te interesó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando los audios anteriores, los podés escuchar desde mi página web www.astropsicologica.com en la sección de material y te recuerdo que podés seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica que la vas a encontrar en astropsicológica y en mi cuenta de astrología ancestral astro-genealogía que la vas a encontrar en Instagram como astro-constellaciones y te invito también a que visites mi página web www.astropsicologica.com y www.astro-constellaciones.com un fuerte abrazo y gracias por escucharme www.astro-constellaciones.com www.astro-constellaciones.com www.astro-constellaciones.com